Te dice, quedate en casa, quedate en casa, quedate en casa, quedate vos en mi casa, quedate vos en mi casa. ¿Qué te pasó Germán? ¿Qué pasa Germán? Hola, todo tranquilo. ¿Qué hace? ¿Qué es eso? Me agarran acá, mirá, te digo bien. Perfecto. Y mi hijo, de tener un botija chico dentro de la casa, ¿qué va a hacer esta porquería del cuarentena este y el coronavirus? Un mes con el botija dentro, no aguanto más, no lo soporto más. Te dice, quedate en casa, vení vos a quedarte en casa. Está bien. Para la gente, quedate en casa. Está, pero bueno, pero es chiquito. Sí, vos porque vas a trabajar. Sí, vos vas a trabajar para escapar de la casa, como todos los que están sentados ahí. El coronavirus vino a demostrarnos que las cosas que hacemos fuera de la casa no es por vocación, es para escapar de las casas, para que no pase esta porquería. Esa es la verdad. Y vos, Carvalho, tropezaste con la misma piedra dos veces, Carvalho. Vos sos uno. ¿Dos veces? ¿Dos? Ah, si hay alguna más. Perfecto. Lo hablamos en otro momento. Van tres, van tres. No importa, escuchá. Pero no te unes más. No estás más feliz. No estás contento de estar en tu casa. No descubres. No, veo que no. No, pero si te botijan, nadie está contento. Hay gente que dice, ah, yo quiero tener un hijo para ver cómo es. No, mi hijo. Este es el video anticonceptivo que podés ver. Mirá esto. No vas a tener nunca. Nunca. La vi, esto es un servicio a la sociedad. Todo habla del coronavirus. De verdad. Si van a... Porque aparte ahora, ahora, viste que está todo el mundo, claro, como encerrado. Entonces van a venir botijas. Van a venir botijas como locos. Ya vemos que en nueve meses se van a llamar coronavirus Rodríguez, cuarentena Fernández y así sucesivamente. Porque el uruguayo, viste, que le pone el nombre. Sí. Que es de... Hay gente que dice, ay, quiero tener un hijo, quiero tener un hijo para verlo crecer. No, mi hijo. Hacé un germinador y lo ves crecer. ¿Para qué vas a tener un botija? Que es una porquería. No sirve para nada. Pero es la verdad. ¿Qué tiene vuelo de un botija? Vamos a hablar de verdad. Son divinos los nenes. Son lindos los niños, Germán. ¿Tus hijos? ¿Lo qué? Amor. Amor. Amor, claro. ¿Vos tenés hijos, mija? No, no tengo. Ahí tenés. Ahí tenés la respuesta. Con razón. Tenés todos los dientes divinos, blancos y estás bien vestida. Y yo soy una porquería de personas. No, no. Claro, claro. No, lo que es. Vamos a decir la verdad, porque estás todo el día encerrado. Le hablo a los padres y madres que tienen botijas, ¿está? A ver. Estás todo el día encerrado con los botijas y no los podés traumar. Y tenés que cubar, tenés que aprender cosas. No, no, no puedo traumar. Viste, te hacen dibujo. Mirá, mirá esta porquería que me hizo mi hijo. No, ¿cómo porquería? ¿Cómo porquería? Precioso. No. Claro. Sí, precioso que mi hija. Me dice, ay, es papá, es papá agarrado de la mano tuya. Pero callate la boca, botija. Son tres rayas de porquería. No. De tres colores distintos. Y claro. Y vos tenés que decirle, ay, mi amor, qué lindo, qué lindo. Por adentro está precioso. Es una porquería esto. ¿Por qué es la verdad? Pero capaz que te está pegando un poco la intolerancia, Germán. Y él dibuja precioso. Sí, mi hija. Vos sabés de esto. Vos sabés de esto. Buah. A ver, por eso estás ahí. Sos capaz de agarrarte cualquier cosa con tal de no estar con tu botija. Ya sé, sí. Ya sé, sí. Claro. Y todavía tenés que aprender juegos nuevos. Me tiene repodrido. Viste que te da para cocinar. Mirá, mirá. ¿Qué es eso? Qué lindo. Mirá, cocina. No, no. Mirá, la cocina. Viste, te dice, ay, mirá, mirá, papá. Y vos tenés que mentir. Te muestran así, te dice, ah, mirá, un tomate, papá, comelo, comelo. Y vos mordés, es un plástico de porquería, pero no lo podés traumar. Te tenés que decir, sí, mi amor, qué rico. Y tenés que tomar aire, porque tomás aire. Y no hay nada adentro. Y vos le tenés que decir que queda rico y no queda rico. Vamos a decir la verdad. Porque un mes hace que estoy con el botín. Pero no probaste, pará. No probaste. Te preguntaron que no va a haber clases por tiempo. No, no se sabe cuándo arrancan las clases. Bueno, ya, saludo a todo el mundo. No me van a ver nunca más. Yo no aguanto más. No, pará. Lo nuestro con mi hijo no está funcionando. Quiero que se vaya de mi casa. No, pero cómo se va a ir si tiene tres años, dos años, tiene. Bueno, bueno, ya está, ya está, ya está, ya está para irse. Lo nuestro no funciona, que conozcamos otras personas. Me confundí. Conocí a otro niño, me confundí. No, 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 pará. Pero no le buscás, no le encontraste nada, ningún costado positivo. No sacó nada bueno. ¿Nada bueno? No, no, yo, a ver, me preparé para ser un comediante, para ir a un teatro, no para ser un animador de fiesta en mi propia casa, Carvallo. No tiene nada de bueno esto, ¿entendés? Tengo que estar todo el día pum para arriba, porque además no se le puede explicar. Pero además, vamos a ser sinceros de esto. O sea, todos los que somos padres de niños chicos y estamos cerrados, sabemos que yo le estoy hablando a esa gente que sabe que es verdad. O sea, no puede ser que algo tan malo venga de algo tan lindo. A ver, esto sin decir grosería, el sexo es algo lindo. ¿Cómo de algo tan lindo como el sexo viene algo tan malo como un botija? No. Es como abrir un huevo kinder y que te venga factura para pagar. No seas malo. Pará. No lo aguanto más. Pero pará, poco. Pará, acá hay una que también tiene... Está sintiendo por la cabeza. Más o menos de la misma edad está diciendo que sí, que tenés razón. Pero no probaste al revés, no probaste, por ejemplo, ¿vos cocinás, Germán? Sí, cocino, pero no para de comer, no paro de limpiar y no paro de cocinar, me tiene podrido, consume todo, me gasta mucho más. Yo leo que hay gente que dice, ay, estoy gastando menos acá ahora que estoy encerrado. Venía a vivir a mi casa, mi hija, es un espectro corrido todo el día. No para de comer. O sea, pero además, pero además, ahora estamos en la época que bueno, el niño no se le puede pegar. A ver, a ver, a ver. No, no, vos. No, escuchame la cosa. Yo no estoy de acuerdo con pegarle a mi hijo, ¿está? Bien. Pero me muero de ganas. No. No, no. Esa es la verdad. Pero vamos a decir la verdad, vamos a decir la verdad. Todos los que estamos ahí tenemos de 30 para arriba, ¿estamos de acuerdo? Seguro. De 30, 30 y pico para arriba, ¿está? Sí. O sea, mi generación, la de 30 y pico, es la peor con botijas. Porque vamos a decir la verdad, a nuestros padres les pegaban, a nuestros abuelos les pegaban cuando eran chicos. Ahora que yo soy padre, a mí me mal... Yo soy padre, ahora no se le puede pegar. Pero no seas malo. Justo cuando me toca a mí. Justo a mi generación de padres, ahora no se le puede pegar a la botija. Nos pegaron toda la vida. O sea, pero de verdad, hay gente que ahí le hacían arrodillar en maíz, ¿entendés? Le pegaban con una regla. Y yo no le puedo hablar mal siquiera. Vamos, vamos. Estamos en coronavirus, vale todo, vamos. No, no, vale todo, no, 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 vale. Entiendo mal. Atando un poco, no puedo. ¿Vos has recibido algún tipo de amenaza de parte de tu hijo? Mi hijo me caga palo. O sea, perdón con la presión. O sea, de verdad, me mata palo, no puedo con él, no lo soporto más. ¿Entendés lo que te digo? O sea, me llega a lugares que no están buenos. O sea, me di cuenta, después de tenerlo, Carvallo, que no lo necesitaba. ¡No, no, no! Lo que, escuchámoslo, vamos a decir la verdad, porque acá estamos boludeando. No tiene devolución, Germán. No lo podés devolver. No, claro. El otro día lo desnudé para ver si en algún lado dice retornable. No, no, no tiene, no, no. ¿Entendés lo que yo te digo? O sea, claro, claro, porque ahora estamos, ah, todos fantásticos, todos fantásticos. Esto es como comprarse un caminador. Le cuento a la gente que no sea padre. A ver. Cuando lo vas a comprar al caminador decís, ay, qué bueno, la novedad, lo voy a usar. Después que lo tenés, te das cuenta que no te sirve para un carajo. Los botijas son lo mismo. Pobrecito. Juntas mugres, salen caros, igual que un caminador. Con la única diferencia que al botija no lo podés poner abajo de la cama. Bueno, en realidad podés. No estaría bueno, pero lo voy a intentar. Escuchá. Ah, nos van a denunciar el programa, nos van a levantar todos, no me importa nada, Carvalho. Y vas a volver a tu casa con tu botija, Carvalho. La venganza. Yo espero que Facundo lo esté mirando. Ay, por favor. No, pero quiero preguntarte, Germán, porque viste que uno siempre logra, trata por lo menos, de buscarle el lado positivo. Más allá del botija. ¿Le has encontrado algún costado positivo a esto? ¿Te has encontrado a ti mismo? Cállate la boca. Cállate la boca. Hippie, hippie mugriento, fumaporro. Que venís a buscar la... Que venís a buscar la... Pero escuchame, el existencialismo, el encontrarte a vos mismo. Dejate de joder, estamos en una porquería. Se paró el mundo, no tengo un peso. Tengo un botija adentro que me está jodiendo. Se suspendieron 78 millones de shows. Yo, de lo único que trabajo es de la aglomeración de gente. Pero, por favor. Pero, por favor. Y todavía me hacen esta nota que no me pagan un peso. No, bueno. Pero es difusión. También hay que defender al artista nacional, Germán. Mirálo así, Dios. Ay, Dios mío. ¿Qué querés que haga, Carvalho? Me hace llorar. No, te quedaste tranquilo, no te emociones. No te emociones. Yo, después de toda esta charla que tengo con Germán, me nace una pregunta que tengo miedo de hacerla. Ay, ay, ay. Porque seguro. Cuidado. No, porque si me contesta lo que yo pienso, ¿dónde está el nene ahora? ¿Vos sabés que se lo llevó un señor? No. Pensé que me iba a seguir tratando. Adentro del baño. No. No, no, no. Justo lo dejé. ¿Viste que a veces cuando vas a tirar cosas en la volqueta, con mucho respeto lo digo, hay veces que no te entra, entonces tenés que dejar al lado, ¿viste? Un mueble o algo. No, no. ¿Te pasa que lo dejás al lado y si alguien se lo va a llevar? Lo dejé al ladito en la volqueta verde y vino un señor y dice, ah, me lo llevo, me lo llevo. Y arrancó para ahí. Pobrecito. Cosas que pasan, ¿no? Me imagino que si te tocan timbre el resto del día no abrís. Claramente. Y para la gente que está diciendo, ay, qué horrible lo que está diciendo, mi hija es mi hijo. Si no lo puedo decir yo, si me va a arruinar la vida, si no puedo hablar mal yo de mi botija, no seas mala. ¡Tá! Ya abrí el paraguas, ya fue todo clarísimo, ya está, ya está. Bien, Germán, la verdad, un capo, no sé, si precisás algún tipo de ayuda extra, yo no sé, no sé qué podemos hacer. Ir hasta ahí, no podemos entrar, pero te gritamos de afuera. No, porque tampoco podés traer gente, porque no te podés juntar, entonces no podés buscar un animador de fiesta distinto. Tenés que ser vos el animador de fiesta, porque está, claro, claro, no, la distancia social, yo con mi hijo tengo que tomar una distancia social, él en el otro lado y yo acá, porque de verdad, está difícil esto, pero sean felices, la verdad, el mejor método anticonceptivo que podían haber tenido. ¡Qué buen mensaje! ¡Qué grande, Germán! ¡No, no, no! ¡Maravilloso, maravilloso! Germán, bueno, esperemos que, hablando en serio un poquito, esperemos que cuando pase, que pase todo esto, se vuelva a la normalidad, sabemos que vos, al igual que muchísimos artistas, están en un parate, obligado, mal, digo, porque obvio, como vos dijiste recién, no se puede juntar la gente, pero de alguna, viste que algunos, de alguna manera, están buscándole la vuelta, a través de internet, a través de, de alguna aplicación, ¿vos estás haciendo algo? Bueno, yo te voy a, voy a ser muy sincero, y hablando en serio, yo soy un privilegiado, absolutamente un privilegiado, desde el punto de vista que, que no tengo un montón de problemas, que puede tener un montón de gente, en este momento, económicos, desde el punto de vista, de seguro de paro, de no poder ir a trabajar, o sea, tengo la posibilidad, gracias al público, de hoy poder sostenerme, económicamente, y bueno, y esperar todo esto, la realidad es que, es que obviamente, se suspendieron un montón de shows, y eso es una realidad, pero, va a volver, y todo va a suceder, y va a estar divino, y insisto, soy un privilegiado, no tengo, no tengo nada que quejarme, y la idea es, tratar de llevarle humor al público, y reírnos nosotros, porque obviamente, está difícil todo esto, porque hay una enorme incertidumbre, de no saber qué va a pasar, que creo que eso es un poco, lo que nos, lo que nos preocupa. Bien, este, yo calculo, a ver, vos lo acabas de hacer, y nos matamos de risa todos acá, Leo, porque manejás, estas cosas, vos las manejás muy bien, este, esta cosa de, de, de lo que, de lo que jugaste con, con lo que tiene que ver con tu hijo, Leo, pero, este, va a estar bravo, ¿no? Digo, porque mucha gente va a querer sacarle jugo, humorísticamente hablando, digo, se, se le puede, se puede hacer humor, más allá del coronavirus, digo, porque, es un tema más delicado, del que nosotros creemos, y, y, y nos, y nos estamos, todavía no estamos convencidos, de que esto es gravísimo, este, hay gente que no, no tomó conciencia, y el humor tiene que pasar, en algún momento por acá. Gracias.